Bueno, yo creo que ha sido un partido donde los dos equipos han hecho un muy buen derroche defensivo, tanto Germica como nosotros, pero en ataque ellos han tenido mucho más acierto que nosotros, ellos han hecho un porcentaje de tiro, pues bueno, tanto en tiros libres sobre todo como en tiros de tres, pues muy buenos. Nosotros el desacierto, ahora mismo en caliente, creo que el desacierto nos ha llevado a, bueno, a precipitarnos, a precipitarnos, a querer arreglar, a querer arreglar, un poco de una manera muy precipitada y nos ha faltado calma para, bueno, pues para jugar, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que Germica ha jugado mejor que nosotros. Sí, porque ya te digo, los dos equipos hemos defendido bien, todos los dos equipos estábamos en el partido, porque ellos también han hecho un muy buen derroche defensivo, bueno, con el amparo del público, la afición, todo eso, y nosotros también hemos hecho un muy buen derroche defensivo. Yo creo que el partido defensivamente ha estado muy igualado, lo que pasa es que, bueno, ellos han tenido un poquito más de aciertos, sobre todo en el tiro de tres, que les ha permitido, pues bueno, mantener la esperanza hasta el final de ganar. ¿Pensamos ahora ya en reconerlos? Quizás no es el mejor rival que viene para reconerse, ¿no? Bueno, pero es el que toca, ¿no? Hay que cambiar el chip, es la Euroliga y, bueno, y tenemos que sacar los partidos de casa.